Prisionera Nuestro mundo no es el de los demás Estamos más allá del bien y el mal Las heridas cicatrizarán sin ti Yo prefiero sufrir que volver allí El demonio y la carne pueden más Tres votos que se rompen sin pensar Más allá del bien y el mal No espero salvarme entre el vicio y la virtud No puedo escaparme, fue mi perdición Y perdida estoy sin revisión De rodillas y humillada estoy sin fe Con mis labios busqué la profanación Por lo que hicimos no tiene solución No espero ni la gracia ni el perdón Juro hacer lo que sea para no verte más ya Más allá del bien y el mal Es mi alma la que grita, grita, grita No es pecado, lo hecho, hecho está Hay cosas que ni él puede evitar Más allá del bien y el mal Más allá del bien y el mal No espero salvarme entre el vicio y la virtud No puedo escaparme, no puedo escaparme No puedo escaparme, fue mi perdición Fue mi perdición Y perdida estoy sin revisión Fue mi perdición Y perdida estoy sin revisión Y perdida estoy sin revisión